Música Voy a ver aquí, yo marco aquí mis números ¡Ey! ¡Vamos! Estoy doblando, niña Sí, pues tengo mal Música Vale, damos una vez más Música Música ¡Vámonos! Música Un viejo verde, ¿no? No me digas Sí, mira ¡Hombre! Música ¡Vamos! ¡Haz! ¡Vamos! ¡Haz! 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 Es que el fin da que no... ¡Nante! ¡Oh! ¿Han ido ya? No, no, no... Creo que entra en la espalda, ¿eh? Sí. Lo vemos. El final. ¿Lo habéis visto? Es increíble. Parece que Verginta finalmente ha superado a Goku. Veintitrés, roncando. Sí, porque... Vámonos. Venga, vámonos. Bueno, sabemos que Goku tiene un corazón puro. Sabemos que no tiene para luchar. Pero no tengo claro si eso es lo que necesitamos ahora. ¿Qué? ¿Cómo me has llamado? ¡No hables así a tu maestro! Ya, pero no tengo claro si es eso lo que necesitamos ahora. ¡Calla! ¿Cómo me has llamado? ¡No hables así a un maestro! ¡Vámonos! Hola, soy Mariano Peña. Desde aquí mando un saludo enorme a nuestros seguidores de Misión Tokio. Un abrazo.